Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema se llama subformularios. Dice aquí, un subformulario es un formulario con un formato y tema específico que se inserta en otro, que se llama principal. Un formulario principal puede contener uno o varios subformularios dentro de sí, y cada subformulario puede tener un tema y diseño propio. Esa herramienta es muy práctica cuando se desea mostrar información de varias tablas o consultas relacionadas entre sí. El subformulario y el formulario principal deben estar vinculados entre sí para mostrar un registro que en el formulario principal se muestren los registros relacionados con el subformulario. Para crear un subformulario, primero tiene que diseñar la estructura. Miren, vamos a ver, vamos a entendernos, ¿no? Porque leerlo está fácil, pero aquí el chiste es. Ojo, yo quiero que en un solo espacio me aparezca toda la información del alumno, sus calificaciones, sus asistencias, sus pagos y el grupo en el que está. Para eso, pues obviamente ya ven que yo tengo uno que es el ejemplo. Entonces aquí tengo consulta de alumnos, que es el que vamos a hacer. De hecho lo vamos a hacer en dos partes. Lo vamos a hacer una parte, mañana otra parte para que quede claro y no sea tan exagerado. Entonces, vean aquí, aquí tengo la información del alumno, aquí tengo sus materias que ha cursado. Incluso hasta su promedio, que eso lo vamos a hacer mañana, es un campo calculado. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes, si se cambian aquí, bueno, acá abajo están los botoncitos, ya saben, los clásicos botones de siguiente. Le cambiamos al 5. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a Yasmina Larcón. Y entonces se pueden dar cuenta que sacó puro 10 a ella, ¿no? Los profesores con los que estuvo, las semanas que fue, las asistencias que tiene. Y el grupo en el que está, dice, que está en el grupo de 790 de Windows, con Eduardo, y va de 739. O sea, toda la información la estamos viendo en un solo espacio, toda. Ahora, nosotros hoy lo que vamos a hacer es crear los subformularios. Y ya mañana, bueno, ya estaremos ya haciendo la unión de todos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer esta parte. No lo vamos a unir hoy, lo unimos mañana para que también podamos ponerle el campo calculado y que se vea correcto. ¿Vale? Bueno, vamos a cerrar este. Y vamos a abrir el de la escuela, que es el de nosotros. Recuerden que, pues bueno, este es el ejemplo que yo tengo, pero que ustedes puedan irme. Entonces, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a ir a crear. Ajá. Y ojo. Aquí está el punto exactamente. ¿Qué vamos a usar? Bueno, ahora vamos a usar un asistente para formularios. Ese ya lo habíamos visto en el primer ejemplo. Entonces, vamos a trabajar de la tabla de alumnos. Buscan la tabla de alumnos. Y agregamos todos los campos. Siguiente. Este lo vamos a dejar en columnas. De hecho, quiero que vean que en la práctica... Ajá. Nosotros tenemos aquí, cada uno, esta es la práctica número 10, dice formulario de la tabla alumnos en columnas. Formulario de la consulta de calificaciones, tabular. Formulario de la tabla asistencias. Formulario de la tabla pagos. Formulario de la consulta grupos, tabular. Aquí nos dicen que son tabulares. Y aquí me dicen que debe de tener y la distribución. Entonces, aquí abajo dice tabla alumnos, son todos los campos en distribución de columnas. Que es lo que estoy haciendo. Ajá. ¿Cómo le van a poner aquí? Aquí le van a poner consulta de alumnos, ¿vale? Consulta de alumnos. Le damos finalizar. Y entonces, ustedes ya van a tener el primero. Obviamente, esto está muy grande. Eso ya lo sabemos. Por eso es que hay que ponerle también diseño, ¿no? Entonces, este que va a ser el formulario principal. Le vamos a dar en la vista de diseño. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Pongan mucha atención, ya lo hemos hecho. Pero es importante que ustedes tengan esa referencia, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a seleccionar estos, todos, todos, todos estos. Y entonces, ustedes lo que van a hacer es simple y llanamente colocarle en la ficha de organizar la opción de tamaño. Y le ponemos que sean al más estrecho. Ajá. Ahorita están seleccionados todos. De hecho, ustedes le pueden cambiar el tamaño para que todos queden más o menos. Ahora, van otra vez a tamaño y le cambian al más corto. Para que todos queden. Ajá. Ya cuando tengan todo esto, aquí es importante que vean, ¿no? Ustedes tienen 3, 6, 9, 12 campos. O sea, ustedes tienen 3, 6, 9, 12 campos. Son todos. Entonces, por eso les digo que no debería ser tan complicado. Los seleccionan todos. Y le dan distribuir igual vertical. Para que queden bien. ¿No? Seleccionamos los de acá para que no se vea tan peor. Y le ponemos color negro. Ajá. Le ponemos negritas. Y vamos a la ficha de diseño y le damos aquí. Y entonces, vean, listo. ¿No? Si alguien dice, ah, pues esto vamos a ponerle arriba todavía lo del título, ¿no? Porque el del título estaba más grande. Ah, sí. En eso tienen razón de hecho. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a formato. Vamos a centrarlo. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle negritas. Tamaño como de 36. ¿No? Entonces, en realidad, no creo que fuera tan complicado. Pero bueno. Ahí está. Ficha de diseño. Vamos a guardar. Y veamos cómo va. Dale. Ahí está. Primera parte. ¿No? Yo creo que está bastante fácil, jóvenes. No creo que fuera tan complicado. Vale. Este es el primer formulario. Es el formulario que nosotros estamos llamando como principal. Es el formulario de la tabla de alumnos. Ahora, me falta hacer cuatro subformularios. Los cuatro que vienen acá de este lado tienen como referencia que son tabulares. Tabular, tabular. Aquí no dice, pero todos son tabulares, tabulares, tabular. Entonces, vamos a hacer un formulario tabular. ¿Qué es un formulario tabular? Van a crear. Van ustedes y eligen el asistente y le ponen entonces, por ejemplo, de la consulta de calificaciones. De una consulta, ¿no? Ustedes tienen consulta. Hay una que se llama consulta de calificaciones. En esa consulta de calificaciones, ojo, porque eso es importante. Ustedes no van a pasar todo. Quiero que vean. Ahí ya no me interesa el nombre, ya no me interesa el apellido. Aquí nada más necesitamos el ID de alumno. Bueno, aquí tenemos el nombre de la materia, la calificación, el nombre del profesor y la duración. No tendría sentido que yo tuviera dos veces, en ese caso, pues el nombre del alumno, ¿no? Entonces, le pongo ID de alumno, pongo nombre de la materia, calificación, duración y nombre del profesor. Ojo, esos. Estos tres, ¿no? Siguiente. Dice, y aquí es muy importante, ¿cómo crees que queden distribuidos? Quiero que vean que aquí está arriba separado esto. Serían dos niveles. Vean cómo aquí no hay ninguna separación. Vean cómo en todos los demás sí hay una separación. Pero en este no. Entonces, ustedes van a elegir por la tabla base, que es la de calificaciones. Aquí le van a elegir por la tabla de calificaciones para que quede así todo junto. Le dan siguiente y eligen tabular. Tabular. ¿Sale? Le damos siguiente y dice, ¿qué título le vas a aplicar? Bueno, aquí ustedes le van a poner a los que vamos a hacer, le vamos a poner sub. Subcalificaciones para saber que ese es el de las calificaciones que va a quedar ahí. Y entonces nosotros lo hacemos. Quiero que vean cómo queda. Quiero que vean cómo queda. Entonces, aunque esto está bien, ocupa mucho espacio que no tenemos para ponerlo acá. Entonces, yo tengo que hacer que esto quede bien allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a la vista de diseño. Y entonces, lo que vamos a hacer es muy simple. Este que dice aquí el título de subcalificaciones lo vamos a borrar. ¿Vale? Y entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos y los vamos a poner hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¿Sale? Bueno, primero que nada, voy a ponerles color negro para que los pueda ver. Y por ejemplo, voy a ir reduciendo los espacios. No necesito tanto, por ejemplo, para el nombre de la materia. Y luego voy uniendo estos. Aquí, por ejemplo, el de calificación lo hago más grande para que se vea. No tanto, o sea, nada más hasta que se vea. Y luego el de duración. Lo hago más pequeño. Y luego este de acá. Y quiero que vean aquí hay dos cosas que son importantes. ¿Sale? Primero, ustedes van a tener esto. Ajá. Aquí arriba. Este espacio que yo tengo aquí lo voy a regresar. ¿Por qué? Porque quiero que vean cómo ustedes, por ejemplo, cuando lo ejecuten, es este espacio que queda aquí. Entonces, ustedes lo que van a hacer, simple y llanamente, es regresarlo. ¿No? Ahora, aquí abajo, vamos a hacer algo similar. Primero, los vamos a seleccionar todo y le vamos a decir, ¿sabes qué? Ponles que sean del mismo tamaño. En este caso, estamos hablando del más corto. ¿No? Y ya lo único que hacemos sería como tratar de ponerle que coincida el de arriba con el de abajo. ¿No? Entonces, ustedes ya lo recorren. Del tamaño que ustedes pusieron el de arriba. Ajá. Y ya cuando los tengan, la parte más importante de esto siempre va a ser el espacio, jóvenes. Esto, el chiste es el diseño como tal, ¿no? Entonces, ese es el punto. Quiero que vean, como si yo lo vuelva a ejecutar. Vean como aquí, por ejemplo, me quedó chueco y aquí hay espacio entre uno y otro. Entonces, el punto es ese, básicamente. Que ustedes hagan que esto quede perfecto. Lo selecciono, lo pongo hasta arriba. Los voy a poner todos centrados para que ahorita me queden bastante bien. ¿Cale? Y aquí está el chiste. Hay que reducir el espacio al máximo. Este de aquí lo tienen que pegar lo más que se pueda aquí arriba. Y vean, y quiero que vean, porque esa es la parte importante. Quiero que vean, vean como ahora todo quedó juntito. Entonces, el chiste es ese. Si ustedes recuerdan, al principio estaba todo separado. Es más, se los voy a volver a separar solo para que vean. Que este espacio de aquí abajo de esta sección, vean. Como ahora quedan separadas todas las calificaciones. Y obviamente no tenemos ese espacio. Por eso es importantísimo que ustedes hagan esta parte. Ustedes van a hacer cuatro. Vamos a guardarlo. Tenemos el principal. Ese no cuenta en los sub. Tenemos sub calificaciones. Quiero que vean que tenemos aquí. Sub calificaciones. Sub asistencias. Sub pagos. Sub grupos. Ya tenemos el de calificaciones. Entonces, lo que voy a hacer ahorita. Pues simple y llanamente va a ser que este. ¿Cómo decirlo, no? Ustedes hagan uno por uno. Estos están muy fáciles en realidad porque son de una tabla. Este igual nos va a costar un poquito más de trabajo. Los voy a hacer más rápido. Para que no se tarde tanto el video. Pero ustedes pongan atención. ¿Vale? Entonces vamos a crear. Ya saben, asistente para formulario. ¿Sigue de qué? De la asistencia. Entonces voy a la tabla asistencias. Tabla asistencias. Agrego todo. Son tres campos. Siguiente. Tabular. Siguiente. ¿Cómo se va a llamar? Sub. Este se va a llamar sub asistencias. Recuerden. Se van a llamar sub. Sub asistencias. Llegamos. Entonces vean. Así está. Vista de diseño. Entonces lo que hacemos es borrar el título. Bueno, la etiqueta que tenemos allá. Esa no me sirve. Por acá arriba. Hago que esto sea más pequeño. Solamente el espacio que necesite. La fecha la ponemos por aquí. La asistencia por acá. Selecciono los tres. Y les pongo centrado. Negro y en negritas. Y luego recorro el espacio. Y luego este de acá abajo. Pues lo alineo con el otro. Y luego este lo alineo con el otro. Y este de asistencia. Pues lo pongo aquí en medio. Y estos espacios. Pues los reduzco. Y estos espacios. Pues lo reduzco. Lo guardo. Y lo ejecuto. Para que vean como me quedó. Ya todo juntito. Abajo me faltó centrarlo. Para que se vea padre. Digo eso ya es relativo. A veces cuando a alguien les dicen. Ah, pues es que no se ve tan padre. Bueno, si tienen razón. Pues es que. A veces. El simple hecho de ponerlo centrado. Hace que esto se vea diferente. Vean. ¿Vale? Entonces está súper fácil. Estamos ocupando el menor espacio posible. Ya llevamos dos. Subcalificaciones. Subasistencias. Vamos a crear. Le damos otra vez. Extente para formulario. Ahora lo hacemos de pagos. De la tabla de pagos. La tabla de pagos también está súper fácil. Solo son tres. Entonces los pasamos. Le decimos que tabular. Siguiente. Le ponemos sub pagos. Sub pagos. Entonces vean. Pero vean como aparece al principio. Vean como aparece todo este separado. El título. Entonces lo único que tenemos que hacer. Es hacer que se vea bien esto. Es súper fácil. En realidad. ¿Cuánto nos podemos cargar? ¿Sale chicos? Entonces lo único que vamos a hacer es. ¿Vale? La vista de diseño. Seleccionan. Borran. Esto de aquí arriba. Por eso ahorita les voy a cambiar el color. Antes de cambiarles el tamaño. Para que ustedes lo vean. Vean como queda mucho espacio. Y eso es lo que no quiero. O sea. No quiero que les quede espacio. Quiero que esto quede lo más justo posible. Para evitar usar espacio innecesariamente. Entonces lo juntamos. Traten de juntarlo. Para que quede lo más cerca. Lo centramos. Y los espacios. Siempre los espacios hay que quitarlos. Este de acá. Lo ponemos en línea con el de arriba. Y lo alineamos. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Ponemos negro. Y le ponemos en centro. Vamos a ver cómo quedó. Vean. Está súper fácil. ¿Ya vieron? Entonces. Súper, súper fácil. El chiste es que todo quede junto para después. Y los poniendo aquí. Que eso lo haremos en la siguiente. ¿Vale? Vale. Y por último. Para terminar esta práctica. Vamos a crear. El de la consulta de grupos. ¿Saben lo que se llama consulta de grupos? Consulta de grupos. Ahora. Fíjense bien. Pero es importante que ustedes vayan viendo su práctica. ¿No? Aquí está. ¿Qué lleva el de consulta de grupos? Lleva idea del alumno. Nombre de la materia. Horario. Idea del alumno. Busco idea del alumno. Nombre de la materia. Horario. Vean que no va todo, ¿eh? Idea del alumno. Nombre de la materia. Nombre del profesor. Aula y laboratorio. Nombre del profesor. Aula y laboratorio. Oiga, profesor. Aquí no hay aula y laboratorio. Eso lo sé. Por eso lo hice. Ustedes. Pueden ir. Y jalar esa información. Por ejemplo. ¿De dónde? De la tabla. Ustedes van a ir a la tabla de grupos aquí. A la tabla de grupos exactamente. Y le van a poner. Aula. Y laboratorio. Entonces. La primera parte la tomamos de la consulta de calificaciones. Y el aula y laboratorio la tomamos de la tabla de grupos. Por eso es importante que tengan cuidados. Recuerden que pueden regresar el video. O pausarlo. De eso se trata, ¿verdad? Como aquí es de una consulta. Vean cómo queda separado. Por eso siempre tenemos que decirle la tabla principal. Para que quede todo junto. Si no, pues estaría en niveles. Le ponemos tabular. Y hacemos exactamente lo mismo. Le ponemos subgrupos. Subgrupos. Listo. Hacemos el mismo procedimiento. Que sería quitarle el título. Entonces. Quitamos esto. Y aquí lo de ID de alumno lo subimos. Ese está bien. Nombre de la materia. No requerimos tanto espacio. Entonces la podemos recortar. Horario. Ese sí está más o menos del tamaño correcto. Nombre del profesor. No, pues está muy grande también. No hay que exagerar. El nombre del profesor no ocupa tanto. Aula. Ajá. Y laboratorio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vean. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que el chiste de esta práctica en realidad consiste en que ustedes hagan que esto quede lo más junto posible. Ahora, vean que aquí abajo tienen diferentes tamaños. Y es cuando usamos las herramientas de organizar y le decimos que queden de qué tamaño. Pues que se haga un señal más corto, ¿no? Para que todos queden igual. Y ya lo único que hacemos es acomodarlo con respecto al anterior. ¿No? Le atinan por ahí. Y simple y llanamente van ajustándole. Es importante que más o menos vayan viendo arriba. Que les quede derecho. Lo más derecho que puedan, obviamente. Y una vez que ya tengan todo esto. Ajá. Una vez que tengan... Por eso les voy a volver a mostrar. ¿Qué pasa si no le ajusto el tamaño? Vean cómo queda todo bien separado. ¿Ya vieron? Por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta esos espacios. Que no nos queden ahí separados. Ponerles negro y centrado. Ya después le ajustamos el tamaño para que quede lo más cortito. Y quiero que vean ahora. ¿Listo? Esta va a ser la primera parte. Tenemos subcalificaciones. Subasistencias. Subpagos. Subgrupos. Tienen que hacer los cinco. Este que es el principal. Que está muy fácil. Todos están muy fáciles. Y el día de mañana en el siguiente video. Les voy a mostrar cómo unirlos todos. Y ponerles un campo cálculo. ¿Vale? Nos vemos en el que sigue entonces. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.